¡Hola gente de YouTube! Hoy os traigo un nuevo vídeo y el vídeo de hoy es un clásico del canal que es hacer un lo último de muñecas en jugueterías y es que para los que no hayáis visto un vídeo de estos nunca, básicamente lo que hago es recorrer todas las jugueterías de mi ciudad buscando cuáles son las últimas novedades ya que hay muchos youtubers que se dedican a revisar las novedades que van saliendo de las distintas marcas de muñecas pero la dificultad que tenemos los hispanohablantes en España, Latinoamérica, los que vivís en Estados Unidos, ¿no? es que muchas veces las empresas no envían todas las novedades a las jugueterías ya que por asuntos de decisiones de la empresa no siempre pasa entonces resulta interesante también, más que ver las novedades de cada marca, también conocer qué es lo que van a llegar a las jugueterías y qué es lo que se puede encontrar ya y eso es de lo que vamos a hablar hoy, he recorrido todas las jugueterías de mi ciudad y he hecho fotos para que podáis ver todas las novedades que había encontrado en las distintas dos fases en las que hice este vídeo Empezamos por Toys R Us, lugar en el que encontré las dos nuevas líneas de LOL OMG, tanto la segunda línea así más como la de Lights estaban ambas y de la de... de ambas la verdad es que quedaban muy pocas, de la de Lights solo quedaba Daso, creo que se llama y de la segunda edición creo que yo solo vi a esta de aquí que es Visi Bibi, si no recuerdo mal aunque me imagino que en su momento pues tuvieron todas al principio, lo que pasa es que en el momento en el que yo llevé pues ya se habían vendido a la mayoría Como sabéis el LOL OMG es parte de la empresa NGA y también lo es la nueva línea de Nanana Surprise que ya ha llegado a la mayoría de las jugueterías si no a todas y rondando un precio pues bastante partido aunque con pequeñas diferencias por tanto os animo a comparar y aseguraros de que estáis comprando en el sitio más barato por ejemplo creo que en el corte inglés valen unos pocos euros más así que mejor mirad en otras jugueterías y una vez más estaban prácticamente agotadas, solo quedaban dos o tres y pues bueno, si las queréis pues os animo a que vayáis lo antes posible porque tiene pinto de que va a ser una línea bastante bien vendida Luego tenemos esta foto muy borrosa porque no me di cuenta en su momento de que la había hecho mal de que han llegado ya los Creatable World a Toys R Us por 39,99 es más o menos creo el mismo precio que están en Amazon así que si queréis conseguirlo en persona pues que sepáis que están estaban todos los packs y había mucha cantidad porque tampoco es un juguete muy popular pero sé que a muchos os gustan así que nunca los había visto en juguetería y creo que solo los he visto por ahora en Toys R Us por lo tanto que sepáis que ahí estarán y esto en realidad no es una novedad sino que es más bien una rebaja que es que las Snapstar están rebajadas a 11,99 que es mucho menos de lo que valían antes prácticamente la mitad así que como son todavía una franquicia de muñecas bastante nueva supongo que a muchos todavía pues no os habréis animado a comprar ninguna o no sabréis cómo son así que quizá sabiendo que valen pues prácticamente la mitad quizá algunos os queréis animar así que que sepáis que en Toys R Us están todos los modelos de muñeca a 11,99 y en cuanto a Barbie las novedades son un poco más difusas porque realmente son todas tan parecidas que no sé realmente qué es lo que es nuevo y qué es lo que lleva ya tiempo pero esta señora de aquí que por lo visto es una Barbie gimnasta que viene con una mascota y tal pues no me sonaba haberla visto nunca me pareció bastante chula y decidí hacer una foto valía 24,99 y como cada año o cada dos años no sé cada cuánto lo hacen han sacado ya el nuevo armario de Barbie que es el típico armario que viene con una muñeca extra de Barbie bastante básica un par de vestiditos y pues bueno es un tipo de armario que yo ya tengo y es en el cual guardo toda mi ropa de Barbie pero como ya lo tengo pues no voy a comprarlo evidentemente porque ya tengo uno pero que sepáis que cada poco sale uno nuevo con un molde nuevo y pues siempre viene bien para poder guardar toda la ropa la verdad es que se organiza bastante bien seguimos con la juguetería CD que es una cadena de jugueterías que creo que está situada en el norte de España aunque tampoco tengo mucha idea y lo que vi allí que no he visto por ahora en ningún otro sitio es el chalet del LOL Surprise y LOL OMG de invierno de lo de Winter Time Collection no sé cómo se llama esa línea no vi el precio pero me puedo imaginar que no baja de los 300€ por tanto pues bueno si alguien tiene muchas ganas de tenerlo pues ahí está y aquí es donde vi por primera vez a las LOL OMG de segunda línea y de Lights que fue cuando las compré y hice la review en el canal de ambas y aquí podéis ver pues que tenían todos los modelos excepto a Engels y a Visi BB que tampoco la tenían pero todas las demás sí que estaban y también habían traído a las LOL Hair Vibes que también es una línea que del LOL Surprise que todavía no había visto en ningún sitio ni siquiera en Toysadas ni en Corte Inglés ni ninguno de esos pero aquí sí que estaban y estaban a 29,99€ que la verdad es que es un precio bastante elevado y ya para acabar vi unas cuantas novedades en el Corte Inglés para empezar que tenían muchas más na 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 surprise que en la mayoría de sitios también os digo que eran un poquito más caras que en el resto creo que hay una diferencia por eso que sea de 3, 4€ o una cosa así pero siempre pasa pues que a veces llegas un poco tarde y pues no acabas de encontrar ese modelo de muñeca que te gusta y como es una línea en la cual se puede saber cuál es la muñeca que estás comprando pues pensé que quizá os vendría bien a saber que probablemente en el Corte Inglés al ser más caras pues igual tienes que pagar un poco más pero puedes conseguir esa muñeca que te gusta ¿no? porque por mucho que en el Toysadas esté más barata si ya se han vendido todas pues no hay nada que hacer también había alguna que otra novedad de Barbie por ejemplo la Barbie del Spa que me parece una auténtica maravilla tampoco es tan cara ¿vale? 20,95 y parece que tiene articulación de fashionista aunque me imagino que los tobillos los tendrá contemplar como pies planos pero me parece que viene con un montón de accesorios súper guays y que es una muñeca muy muy chula y es una muy buena idea a mí me parece muy chula al menos y lo de la coleta y tal es algo un poquito menos usual es algo que no solemos ver en Barbie y como veis pues tiene bastantes cositas y lo guay es que vale 20,95 que pues bueno no es lo más barato del mundo pero desde luego no se han subido a ninguna parra con esta muñeca y teniendo en cuenta que esto es en el Corte Inglés que probablemente habrá otros sitios en los que incluso sea más barata una novedad con la que yo tengo pues sentimientos cruzados es con Barbie Color Reveal me parece una idea súper guay y me parece que Mattel por fin ha tenido pues una manera de conseguir que Barbie sea sorpresa sin que sea cutre que eso lo han intentado a veces y no ha quedado bien pero me parece que esta línea está teniendo bastante éxito he notado que se vende bastante bien y que los vídeos en Youtube sobre estas muñecas se ven bastante y es que si no lo sabéis consiste en una muñeca que viene completamente pintada de un color no sabes que muñeca te toca y lo que haces es meterla en agua para hacer una especie de transformación y de liberarla de su pintura y luego pues viene con una faldita creo que el top está estampado luego viene con una peluca para que se la puedas poner y la verdad es que la idea me parece súper bien pero lo de la peluca es que queda horriblemente mal o sea me parece que queda espantoso mira que hay líneas que han conseguido integrarlas bastante bien como pueden ser pues Snapstar o Live Doll yo creo que una cabeza tan pequeña como la de Barbie o de las pelucas no es algo que funcione demasiado y creo que habría sido una idea mejor pues a ver entiendo que claro que la tienes que mojar no sé quizá una cosa tipo LOL Hair Vibes que fuese la cabeza un poco más pequeñita y pudieses enganchar unas piezas creo que habría quedado mucho mejor y pues bueno el precio es de 19,95 es muy caro para lo que realmente obtienes pero quiero decir parte de por lo que pagas es la experiencia de desenvolver la muñeca, de quitarle la pintura o sea no estás pagando por la muñeca como tal la muñeca como tal vale menos de 10 euros pero con toda la experiencia pues al final acaba subiendo a 20 y luego de mis queridas Poly Pocket pues no tengo mucho que decir lo único que probablemente el corte inglés es una de las tiendas que está apostando más fuerte por Poly Pocket sobre todo por aquello que no sean las polveras como tal por las Poly Pocket de tamaño de los 2000 por decirlo de alguna manera tenemos estas dos novedades yo las considero novedades porque es que prácticamente nadie habla de ellas en realidad llevan bastante tiempo pero es que como nadie informa pues yo hablo de ello por si a alguien le apetece verlo y descubrirlo me parece que los nuevos muñecos de Poly Pocket de tamaño 2000 son muy bonitos tienen la cabeza un poquito más grande lo que hace que sean más expresivos y vienen personajes muy distintos la ropa es del mismo estilo y creo que mucha gente que es nostálgica también de esa época que he comprobado que existe o sea no a todo el mundo le gusta la Poly Pocket de los 90 hay gente que le gusta más la Poly Pocket de los 2000 pues creo que también les puede gustar esto y me parece que están a un precio fantástico o sea yo recuerdo que las Poly Pocket cuando yo era pequeño eran carísimas en plan igual una muñequita así con unas ropitas varía como 30 euros en cambio en este caso pues están tirando precios mucho más bajos y en general me parece que Poly Pocket es una de las franquicias que sale más rentable sobre todo a los europeos porque no hay prácticamente nada de aumento de precio entre Estados Unidos y el resto de países es más muchas veces las he encontrado más baratas aquí de lo que habrían costado en Estados Unidos y eso es muy raro de ver también han sacado nuevas polveras pero eso ya lo dije la última vez la polvera de la tarta, la polvera del donut son pues eso, nuevas polveras que van saliendo la línea esta como de casitas, de la escuela y todas estas cosas son cosas nuevas que van saliendo que están muy chulas y que yo creo que deberíais aprovechar si no tenéis ninguna para poder experimentar y descubrir líneas nuevas de muñecas ya está aquí el vídeo de novedades en jugueterías, espero que os haya gustado y os haya entretenido si hay alguna novedad que me haya dejado y vosotros sepáis que ha llegado a vuestras jugueterías dejadlo aquí abajo en comentarios que me encantará poder conocerlo ya que mi ciudad es bastante pequeña y pues es lo que hay no todo llega ni llega al primer instante pero quizá algunos que seáis de ciudades más grandes habéis visto otras novedades distintas a las que he visto yo pues tenéis aquí abajo la cajita de comentarios para poder dejarlas todas si os ha gustado el vídeo y queréis más del mismo estilo recordad que tenéis aquí abajo un botoncito de me gusta para que pueda hacer más vídeos del mismo estilo y si sois nuevos o lo que sea recordad que tenéis aquí abajo el botoncito de suscribirse y si lo pulsáis y luego le dais a la campanita que tiene al lado podréis recibir notificaciones de todos los vídeos que suba cada vez que lo haga para que no os penséis no solo de ellos si es que os gustan muchas gracias por venir una vez más creo que te espero que os haya gustado este vídeo de novedades de muñecas en jugueterías muchas gracias y hasta otra